Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, en su origen, y todos lo recordamos, este gobierno de Pedro Sánchez se formó basado en un engaño. Como dijo el presidente, pactar con el populismo es una cosa grave, porque todos sabemos cómo acaba el populismo en la Venezuela de Chávez. Pedro Sánchez Dixit. En la práctica estamos comprobando a diario, semana a semana, pasmados, como en tantos ámbitos. Su gobierno es capaz de sostener una posición y la contraria. Señora vicepresidenta, ¿existe una mínima unidad de acción en este gobierno? Mínima, ¿no? Máxima. ¿Hay quien ha dicho que somos el gobierno más trabajador de 42 años de democracia? Señora vicepresidenta, no sé quién le habrá dicho eso, pero el trabajo que ustedes están padeciendo es el de intentar poner de acuerdo dos facciones absolutamente incompatibles. Y, mire, le daré un par de ejemplos, porque no puedo ser muy exhaustivo. En el ámbito económico, en Bruselas se comprometen ustedes a reformas que aquí es exactamente lo contrario que dicen, y, por cierto, pactan con Bildu. En el ámbito social, usted misma, señora vicepresidenta, mantiene una enorme tensión con la ministra de Igualdad en materia de eso que ustedes llaman género. ¿Cómo serán de radicales sus propuestas para que las propias feministas se lleven la mano a la cabeza ante el disparate de la eliminación del sexo biológico y su sustitución por ese concepto autopercibido del género? Han mostrado ustedes mismos ayer su división en la que, en esa ley que pasaban ustedes de igualdad, de mal llamada igualdad, votaban una cosa y ustedes votaban otra. De hecho, ustedes de Podemos votaban lo mismo que el Partido Popular. Una ley, no cabe duda, por cierto, que debe ser de máxima prioridad para los trabajadores, los comerciantes, los autónomos, los pequeños empresarios que están viendo cómo se quedan sin ingresos ni ayudas ni sin ningún tipo. Y aquí discutiendo sobre el género. En el ámbito de las pensiones, ustedes añaden un acuerdo con todos los partidos menos Vox para hacer un engaño a los pensionistas y mañana traen aquí una ley para rebajar las pensiones, precisamente, a las madres con hijos. Una auténtica ley sin ningún escrúpulo. En el ámbito internacional, su vicepresidente impulsa una agenda bolivariana, una doctrina unilateralmente decidida sobre el Sáhara Occidental y marca una agenda que ya está teniendo graves consecuencias para el interés de España. En el ámbito institucional, su vicepresidente también se dedica a atacar a la corona y a los jueces, como otros miembros de su propio Gobierno. Pero esta semana ya han cruzado todas las líneas rojas, señora vicepresidenta. Un Gobierno democrático no puede tener un vicepresidente que cuestiona el ámbito democrático en España. Y, a pesar de todo, señora vicepresidente, la democracia prevalecerá en España, porque la democracia es fuerte y es tan fuerte que es capaz de sostenerles a todos ustedes a la vez en el mismo gobierno.